Música Que corres por la vereda Tú me darás el consuelo Tú me darás el consuelo Cuando mi alma ya no pueda Cuando mi alma ya no pueda Yo lo he metido en la garganta Yo lo he metido en la garganta Yo lo he metido en esa pata Y el pelo no se gana No creo que todo se pasa, si no se puede llorar, si no se puede llorar. No creo que todo se pasa, si no se puede llorar, si no se puede llorar. No creo que todo se pasa, si no se puede llorar. No creo que todo se pasa, si no se puede llorar. No creo que todo se pasa, si no se puede llorar. No creo que todo se pasa, si no se puede llorar. No creo que todo se pasa, si no se puede llorar. No creo que todo se pasa.